Sí, en este fin de semana, Adrián Villegas, me da muchísimo gusto saludarte ya en las nuevas instalaciones de Grupo Fórmula, ¿cómo te sientes? Sí, estupendo, estupendo, felicitaciones a, obviamente, como siempre, a quienes han patrocinado esto, a todo el equipo técnico, Caras Nuevas, que no había yo visto, pues, muchas felicitaciones por todo esto que están haciendo, obviamente, también, a toda la gente que está en la cabina, yo siempre lo he dicho, yo soy ingeniero en principio, entonces, aprecio mucho todo el trabajo de toda la gente que hace cuestiones técnicas, y sin ellos, pues, no sería posible todo esto, ¿no? Así que, felicitaciones a todos, y un gusto de estar en la primera edición de, con Jaime, en estas instalaciones, ¿no? Exactamente. Este es el primer sábado. Pues, eres nuestro padrino. Algo, algo así. Porque es el primer colaborador que está aquí con nosotros, sentados en esta mesa y en las nuevas instalaciones. Así es, exactamente, Cintia. Qué gusto. Muy bien. Pues, Cintia, si te parece bien, entramos a un tema que, me parece, ha estado tanto cuanto desapercibido para el gran público, que tiene que ver con la decisión de Movimiento Ciudadano de declinar su participación en las elecciones del Estado de México y de Coahuila, ¿sí? Y tal vez lo interesante es las razones que expusieron oficialmente las personas de Movimiento Ciudadano, seguramente todo esto dirigido por Dante Delgado, que es mi paisano, coetáneo, y que voy a pedirles, por favor, que pasen a la lámina número dos, porque es sucintamente las cosas que está argumentando públicamente Movimiento Ciudadano que lo alejan de estas elecciones. Y la primera es que, dice ellos, la vieja política ya pactó. Y aclaran que no es ningún secreto los partidos en el poder se pusieron de acuerdo entre ellos para que todo siga igual. Así, contundente, crítico, lo que escribe el Movimiento Ciudadano. La única alianza que existe es la de PRI con Morena. Y habla de cómo los operadores de toda la vida del PRI están trabajando para Morena. Esas son cosas que declaran, que declara el señor, ¿no? O sea, a través de esto que se escribió y se publicó, están trabajando para Morena. Y por eso vamos a ver al PRI More, así dice, operando como lo han hecho ya en Campeche, Hidalgo, diferentes elecciones pasadas. El resultado lo conocemos todos desde hoy. El PRI va a entregar, esta es una aseveración importante que hacen ellos, el PRI va a entregar el Estado de México y a cambio se va a quedar con Coahuila. Eso es lo que declara Movimiento Ciudadano. Después se pusieron de acuerdo la número cuatro a cambio de impunidad y para poder seguir viviendo del poder. Y en el Estado de México ya estas dos candidaturas no han dejado de violar la ley, actos de pre-campañas, etcétera, etcétera. Están haciendo lo que quieren estas dos fuerzas políticas. Y es una elección, termina el comunicado, que le va a costar mucho al México y al Estado de México porque ahí han empezado a generarse gastos inmensos previos a la campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Y terminan contundentemente con que es Movimiento Ciudadano, dice, vamos a seguir sumando, vamos a seguir construyendo, a seguir trabajando juntos para darle una verdadera alternativa a México en el 2024. Entonces, se están planteando como la tercera vía, por así decirlo, pero ¿qué tan cierto es que tienen arrastre Movimiento Ciudadano como esa tercera vía? No estar ni con la alianza que es Hagamos Historia, encabezada por Morena, ni con Va por México, del PAN, el PRI y el PRD. Entonces, una vez dicho esto, porque es el contexto, nos vamos a la lámina número tres, Cintia. Vamos a ver qué es lo que ha pasado realmente con la fuerza de Movimiento Ciudadano. El momento estelar que tiene Movimiento Ciudadano en el 2021, las elecciones de Nuevo León, es que ganan con este joven personaje, acompañado por su esposa, que también es muy mediática, en fin, el electorado de Nuevo León decide cambiar totalmente, habían tenido al bronco, pasan con este nuevo gobernador y entonces este es el segundo estado que Movimiento Ciudadano tiene completo, ganado por ellos junto con el de Jalisco. Y ahí lo que vemos es que ellos ganaron con un 36.7% y digamos que el que le siguió un 27.9%. Bien, aplausos para Movimiento Ciudadano, pero ¿qué pasó en las otras elecciones de ese mismo año? Campeche se quedaron muy cerca de Laida, en Campeche, ellos quedaron con un 31.9% con su candidato y 33.2% la persona que ganó, pero en Nayarit ya el desplome empieza, solo alcanzaron un 20.5% solos, ellos solos en la elección de Nayarit, en Zacatecas un 18.9%, en Chihuahua solo alcanzan el 11.5%. Sin embargo, estos porcentajes van por arriba más o menos de la media nacional que ellos tuvieron para diputados en el 21, que es por ahí del orden de 7, 8%. Vamos a continuar con la lámina 4, Cintia, y en la lámina 4 vamos a ver todo el resto de elecciones que hubo para gobernador en el 21. Y vamos viendo en esta gráfica, y lo platicamos para quien nos esté escuchando por la radio, las inmensas diferencias que hubo entre la proporción de votos para el partido coalición que ganó en esos estados y lo que ganaron o consiguieron ellos solos. En Sonora apenas un 4.7%, en Michoacán un 3.8%, el ganador en Sonora gana con 51.8%, en Michoacán el ganador con 41.7%, en Sinaloa 2.9% alcanzó Movimiento Ciudadano y el ganador 50.6%, San Luis Potosí apenas alcanza a ganar el 2.2.6%, en Guerrero el 2.3%, en Baja California un 2.2%, en Baja California Sur 2.1% y en Querétaro 1.6%. Y las diferencias a quienes nos están viendo en la pantalla, las barras a color azul, implica todo lo que ganó en porcentaje, el que ganó, el que ganó en esas elecciones. O sea, es un partido prácticamente inexistente en todas estas elecciones, salvo Nuevo León y Campeche, donde estuvieron bastante, bastante peleados con el Morena. La lámina número 5 es nada más para darnos ahora una idea de cuántos votos juntaron en todas esas elecciones Movimiento Ciudadano. Todo lo que juntaron ellos es del orden de 1.400.000 votos. Si los ponemos a pensar en las prerrogativas que tiene el partido, ¿cuánto gastaron para poder conseguir apenas 1.4 millones de votos en tantas elecciones? Y de no haber sido por Nuevo León, que aparece en la lámina número 5, donde consiguieron cerca de 800.000 votos, todas las demás fue bajísimo. Baja California Sur apenas si votaron poco menos de 6.000 personas en una elección para gobernador por el Movimiento Ciudadano. Así que vamos, digamos, que poniendo en contexto lo que dice Movimiento Ciudadano contra las cifras reales de lo que la ciudadanía expresa de apoyo a ese partido. Nos vamos a ir con las dos últimas láminas, Cintia, la número 6, que son lo que pasó en el 22. Tuvimos seis elecciones en Aguascalientes, en Durango, en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Y ahí las cifras del año pasado fueron muy, muy malas. En Aguascalientes apenas llegaban ellos el 7.2%, Durango 4.3%, Hidalgo 3.1%, Oaxaca un 3.2%, Quintana Roo con un senador les va un poquito mejor, 13.1%, Tamaulipas un 3.2%. Cifras realmente muy bajas para lo que podría ser el potencial de Movimiento Ciudadano o el potencial que ellos asumen. Y la lámina número 7, Cintia, es lo que nos dice el total de votos que ellos consiguieron en el 2002. Aproximadamente poco menos de 250 mil votos entre todas las elecciones. Así que, ¿cuál es la verdadera razón por la que no están compitiendo en la contienda del Estado de México? A pesar de que tienen, podrían haber tenido un buen candidato, Cepeda, que ya lo hizo y lo hizo muy bien en la elección pasada, en donde rebasó incluso a Josefina Vázquez Mota, encabezando en aquella época al PRD, deciden hacerse, hacerse a un lado. ¿Cuál es la razón? La razón es realmente esta crítica de que todos son iguales, o sea, es el primor, como escribe seguramente Dante Delgado en esto, o la razón verdadera es que tienen que repensarse porque no están siendo una oferta atractiva, realmente no están presentando candidatos atractivos en las elecciones. Y bueno, pues eso parece ser una situación meramente numérica, explicación para toda la audiencia de qué está pasando con lo que yo llamo el extraño caso de Movimiento Ciudadano. Sí, este, van a querer aliarse con alguna de las dos grandes facciones en el 24, van a querer ir ellos solos, se piensa o se dice que con el gobernador de Nuevo León, con el joven alcalde de Monterrey, que es el hijo de Luis Donaldo Colosio, o que puedan ir con el gobernador de Jalisco también. No lo sabemos, pero quise traer estas cifras para la audiencia de que vean de qué tamaño ha sido el arrastre en las urnas de Movimiento Ciudadano y por otro lado, que es lo que argumentan como razones de yo no me quiero meter a este juego en donde todo ya está cantado. Sí. Va a ceder el PRI, el Estado de México a cambio de Coahuila. Parece una aseveración que las propias encuestas que hemos venido haciendo, que yo voy viendo, indican que en Coahuila la tiene realmente morena difícil. Sí. Y que en el Estado de México todavía tal vez no sea tan fácil de cantar este asunto, ¿no? Muy bien. Y recordemos que ya las campañas empiezan ahora en la primera semana de abril, así que, pues, bueno, ahí estaremos ayudando a la audiencia a tener más y más cifras para que puedan tomar su propia decisión, que siempre será la mejor de las opiniones. Pues, ahí está, Adrián, veremos qué pasa con las encuestas a lo largo también de, pues, estas semanas y para que nos traigas aquí, pues, el próximo sábado más detalles. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias a todos. Estupendo sábado que la Ciudad de México está preciosa en este momento en la mañana. Muy bonito. Vamos a una pausa. Lo mejor para todos. Regresamos.